En este tercer programa dedicado al papel constitucionario del Tribunal Constitucional así como protector de la clase política vamos a hablar de un tema muy importante como es el Tribunal Constitucional como validador de los partidos políticos que entran o no entran en la mesa de la partidocracia y ello trayendo a colación la sentencia en su día dictada que admitió a Bildu a presentarse a las elecciones ante la ley de partidos, una ilegalizadora de aquellos que contravinieran los propios principios constitucionales, etc. En aquella ocasión ese salvoconducto del Tribunal Constitucional a Bildu para presentarse a las elecciones se mostró ante la opinión pública para ser valorada a favor o en contra como el resultado final de una batalla entre una supuesta libertad política y la necesidad de impedir al abordaje al Estado de los terroristas. ¡Qué falsedad más grande! El pensamiento superficial de la opinión en el régimen de los partidos con libertad de expresión pero sin libertad de pensamiento a través de las categorías definidas por esa misma partidocracia y que utiliza el Tribunal Constitucional para dictar su sentencia obstaculizaron en aquel caso e hicieron comulgar a la opinión publicada a través de la opinión, mejor dicho, a la opinión pública a través de la opinión publicada le hicieron comulgar con una rueda de molino enorme que no aguantaba el más mínimo análisis rigurso de esta cuestión. De ese examen profundo se podía llegar a la conclusión y al ser último de cuál es la naturaleza verdadera del sistema partidocrático demostrando que efectivamente no estamos en una democracia. Las soluciones ideológicas que el análisis oficialista ofrecía y sigue ofreciendo nunca podrán ser ciertas porque en todo caso faltan a la verdad en sus premisas de partida. Ni las pretensiones entonces de Bildu de acceder a las instituciones ni la ilegalización de partido político alguno tienen nada que ver cómo se nos vendía y cómo el Tribunal Constitucional decidió asumir con la libertad política sino con la forma de organizarse internamente la partidocracia. Ese pensamiento superficial asumido por el Tribunal Constitucional impide siquiera apreciar algo tan evidente como es la revocación de una decisión de la jurisdicción manejada por el poder político que es el Tribunal Supremo por un mecanismo de seguridad del mismo poder que es ajeno a la jurisdicción como es el propio Tribunal Constitucional elegido directamente por los partidos políticos y funcionando al fin y al cabo como una eficaz válvula de seguridad para dar legalidad a lo decidido previamente por una clase política que no es sociedad política sino clase porque no hay intermediación alguna. El pensamiento pseudojudicial del Tribunal Constitucional nos situaba ante una dicotomía imposible estar a favor o en contra de la legalización de determinados partidos. La pregunta encerraba una trampa. Había que analizar antes el principal argumento dado por el Tribunal Supremo proclive en un principio al luego declarado inconstitucional fallo al respecto. Evitar que los terroristas tuvieran acceso a los fondos destinados a los partidos por su participación en el sistema partidocrático. Atentos a esto porque un análisis mínimamente riguroso de este planteamiento nos hace poner en primer plano de discusión la bondad misma de que los partidos políticos sean subvencionados estatalmente por su participación en la vida pública y reconocidos como los únicos agentes políticos posibles. En suma, su monopolio de la pseudo-representación política. Así centrada la cuestión del problema no era tanto que los terroristas formaran un partido político lo que en todo caso favorecería su control y la posibilidad de reprimir sus actividades ilícitas sino que el Tribunal Constitucional lo que estaba resolviendo era sobre el papel institucional de los propios partidos como órganos administrativos del Estado en el Estado y subvencionados por el Estado. Es decir, el acceso a la legalización del partido es lo realmente importante y lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Se convierte así en una decisión pseudo-judicial sobre los miembros del selecto club que cohabitan en este Estado sobre las intenciones de los pretendientes a una plaza retribuida en el mismo. Esa es en realizar la razón de la justicia material del criterio de oportunidad político que sustentaban y analizaban primero el Tribunal Supremo y luego como último filtro el Tribunal Constitucional convertidos en verdaderos comités de admisión de la partidocracia. En el otro bando, la trampa consiste en identificar la legalización del partido con la libertad política. Ellos suponen reconocer al fin y al cabo precisamente ese monopolio del partido como sujeto de la política confundiendo libertad de asociación por razón ideológica con representación. La ley de partidos carecía en realidad y carece de sentido en un sistema verdaderamente representativo con elección mayoritaria por distrito electoral uninominal tanto a nivel local como a nivel nacional en que el propio distrito pagara a su representante. ¿Qué razón de ser tendría si no en consecuencia una ley de partidos con una verdadera democracia? Esto es lo que decidió el Tribunal Constitucional a admitir a la mesa del reparto del poder a un nuevo miembro y no a otra cosa distinta. Por eso, esta sentencia es un hito más que nos pone en manifiesto la naturaleza esencialmente política del Tribunal Constitucional.